Bueno, Mati, primero que nada, un placer que puedas participar de la entrevista. Bueno, ¿más o menos tenés idea de qué se trata? No, no. Dale. Bueno, mirá, son en 90 segundos. ¿Cuántas preguntas podés responder? Un once ideal con Juaco, con los mejores jugadores que jugaste. Y después jugadores que quieras nominar para que hagan el reto. Dale. Bueno, ¿te parece que largamos con las preguntas? ¿Vos, Juaco, el tiempo? Sí, ahora lo pongo. Vos, avísame cuando estés. Ahora te lo pongo. Sí, sí, ahora te aviso. Y, vaya. Mejor jugar más famoso con quien hayas jugado. Acá. Tu juego del uno al diez. Ocho. ¿Cambiarías el torneo con uni por un mundial? Con uni y católica. Sí, totalmente. ¿Descender o perder una final con tu clásico rival? Perder una final. ¿Un ídolo de Chico? Aymar. El Diego del uno al cinco técnico. Diez. ¿El mejor amigo que te dio el fútbol? Juan Manuel Codo. ¿Maradona o Messi? Messi. ¿Qué es para vos, Tigre? Un club al que aprecio mucho. ¿El mejor técnico que te haya dirigido? Miguel Ángel Brindisi. ¿Ganar tranquilo o gol en el último minuto? Gol en el último minuto. ¿Te ves de técnico? Sí. ¿Banda de música favorita? Banda 21. ¿La canción que más te gusta de los hinchas? Otra vez en primera van a ver a papá. ¿Ayala o Ruggeri? Ayala. ¿El mejor en tu puesto hoy en día? Estamos, Wensi. Estamos con el tiempo. La última ahí. La última. ¿El mejor en tu puesto hoy en día? Marcelino Moreno. Buenísimo. Mati, dieciséis. Tremendo. Bueno. Buenísimo. Bueno, Mati, vamos a hacer el once ideal con los mejores jugadores que jugaste. Empecemos por el esquema. ¿Qué esquema elegís? Bueno, Mati, vamos a hacer el once ideal con los mejores jugadores. ¿Cuáles jugadores que jugaste? Empecemos por el esquema. ¿Me escuchás bien? Sí, ahí te escucho. No sé si vos me escuchás. Cuatro, tres, tres. Sí, sí, te escucho. Buenísimo. ¿El arquero? Cambiazo. ¿La defensa? Lateral y derecho. El Gula Díaz. Gastón Díaz. Centrales. A ver. Facundo Quiroga. Lucas Orban. Lateral izquierdo, Mauricio Duarte. ¿Boricio, el medio? El medio. Cinco, Tapón. Gabriel Peñalba. ¿Me tengo que incluir o no? Como vos quieras. Te podés incluir si querés. Ah, listo. Guillermo Marino. y Kaká. Serían los tres del medio. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y la delantera? Por derecha, jugaría yo. Nueve de área, Mariano Campodónico. Y por izquierda, a ver. Por izquierda, pondría Sebastián Rosculleda. Buenísimo. ¿Técnico? Técnico, Miguel Ángel Burindisi. Buenísimo. Bueno, Mati, si te parece, vamos a pasar a la sección de nominación, la última. Bueno, nombrar a cuatro jugadores, si en lo posible, si nos puedas pasar el número, que son el mejor jugador con quien hayas jugado, de última que no sea el mejor, pero bueno, que vos creas que se pueda llegar a copar. Después, el mejor amigo tuyo, que te dio el fútbol, uno del lobo y uno de tu paso por tigre. Dale. A ver. Bueno, ¿mejor amigo o Juan Manuel Codo? Buenísimo. Este, después, a ver qué tenemos. Podemos poner ahí a Mariano Campodónico. ¿Ese qué sería? ¿Mejor más famoso? Sí, podríamos poner a él, porque acá no tengo el número ahora. Está bien, no, está bien, está bien. Está complicado. Está bien, está bien. Después, ¿qué faltaría? Te falta uno del lobo y uno de tigre. Uno del lobo. Víctor Ayala. Buenísimo. Y uno de tigre. Y uno de tigre. A ver, tigre, ¿quién se puede...? Sebastián Roculleda. Buenísimo. Bueno, un millón de gracias, Mati. La verdad, muy bueno charlar con vos un rato. Cuando puedas, si podés pasar tu número, así también nos contactamos con los jugadores. Y bueno. Dale. Abrazo grande. Un abrazo, nos vemos. Abrazo. Chau, chau.